Muy buenas queridos amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión, vamos a repasar un poco el tema del momento en el cine de superhéroes, el retorno de Robert Downey Jr. en el MCU. Antes de empezar, recuerda suscribirte si no lo estás, para no perderte las noticias y rumores más importantes del cine de superhéroes. De gratis ayuda mucho. Ahora sí, sin más que decir, comencemos. Ok, por si no sabían, Marvel Studios anunció en su panel de San Diego Comic Con 2024 que Robert Downey Jr. volverá al MCU. Pero no para darle de nuevo vida a Iron Man y combatir a Kang al lado de los Vengadores, sino todo lo contrario, ya que el actor le dará vida a Doctor Doom, el nuevo villano principal de la saga del multiverso. Primero que nada, es importante recordar por qué reemplazaron a Kang. La saga del multiverso comenzó en 2021 con Wandavision. De ahí en adelante hemos tenido película tras película, serie tras serie que toca este tema. Pero claramente se ocupaba un villano que fuese una amenaza sin precedentes, que tienen que hacer que todos los héroes se junten a una película crossover. Un nuevo Thanos, pues. Para esta saga se decidió que el villano principal sería Kang el Conquistador, un villano que en los cómics es conocido por conquistar tierras a lo largo del multiverso. El antagonista perfecto para esta historia. Por lo que Marvel decidió anunciar dos proyectos, Avengers de la Dinastía de Kang y Secret Wars, por lo que ya tenían que darle desarrollo al nuevo villano. Kang fue presentado por primera vez en Ant-Man and the Wasp Quantumania, interpretado por Jonathan Majors, actor que también le daría vida a todas y cada una de sus variantes a lo largo del multiverso. Su segunda aparición fue en la segunda temporada Loki, en la cual conocimos a la variante Victor Timely, y también se estableció la gran amenaza que representa Kang para el multiverso. Pero si todo el plan estaba marchando, ¿por qué cambiarlo tan cerca a grabar Kang Dynasty? Bueno, resulta que a principios de este año, Jonathan Majors fue encontrado culpable en un caso de abuso doméstico por parte de una de sus exparejas, por lo que Disney sin pensarlo dos veces cortó toda relación con el actor y los planes que Marvel tenía con Kang se paralizaron. Incluso el propio final de la segunda temporada de Loki dejó un final medianamente ambiguo para el personaje, ya que revelan que la TVA está persiguiendo a todas las variantes de Kang. Todos los rumores y reportes afirmaban que Marvel tenía dos caminos, buscar un nuevo actor para Kang o cambiar al villano principal del todo por otro peso pesado de Marvel. No fue hasta el pasado sábado que se nos confirmó que Marvel Studios optó por la segunda opción, por lo que traerán de vuelta a Robert Downey Jr. para darle vida al mismísimo Doctor Doom y cambiaron el nombre y rumbo de Kang Dynasty, la cual ahora se llama Avengers Doomsday, que llegará en mayo de 2026 y servirá como una preparación para Avengers Secret Wars, el gran megaevento que llegará en mayo de 2027. Ahora hay demasiadas preguntas. ¿Será una variante de Tony Stark? ¿Es un nuevo personaje y solo se anclan en el nombre del actor? ¿Y por qué Doctor Doom? Bueno, si hay que reemplazar a Kang en medio de desarrollo de una saga que ha sido sumamente controversial, lo mejor que se puede hacer es sacar la artillería sumamente pesada. Doctor Doom no es solo uno de los mejores villanos en la historia de Marvel, sino que podría ser uno de sus mejores personajes. Y a pesar de ser un personaje tan icónico e incluso más conocido por el público general que el Conquistador, este no ha tenido ni una buena adaptación en el cine. La respuesta del público con este anuncio fue interesante. Unos creen que es una excelente idea, mientras que otros simplemente consideran que es un intento desesperado de Marvel por hacer fanservice seguro. Ahora, ¿qué opinión tiene su servidor? Bueno, yo considero que primero que nada era buena idea deshacerse de Kang. Recordemos que todos los que ven esta película no son como nosotros, gente que está al tanto de todas las noticias y rumores de Marvel al momento, sino que también tenemos al público general, gente que solo ve los avances o sabe que la película existe cuando la ven una vez en cartelera. Esta gente, queramos o no, ya asoció la imagen de Kang el Conquistador con Jonathan Mayors, es decir, el actor que hizo lo que hizo es la cara al villano principal para el público y la propia empresa, por lo que no era buena idea dejarlo. De traer a Robert Downey Jr. de vuelta, yo considero que esto sí o sí tiene que estar fundamentado en la historia y tener peso en esta misma. El hecho de que el héroe que hizo el último sacrificio por el universo ahora sea la mayor amenaza al multiverso es una historia que vale la pena contar. Eso sí, hay que destacar que en el propio panel lo presentaron como Víctor Von Doom y no como una variante de Tony Stark, por lo que creo que esto también será más interesante dentro del universo, dentro de la historia y dentro de la propia narrativa, ya que los Vengadores dentro de su universo están peleando contra una variante de Tony Stark, porque para ellos este villano es Tony Stark porque claramente se ve como él. A pesar de que sea Víctor Von Doom y no Tony Stark. Esto abre la puerta a demasiados, pero es que demasiados momentos memorables y emotivos. Y no creo que la muerte de Stark en Endgame se vea afectada. Más bien considero que esta escena solo hará que la próxima película de Vengadores tenga más profundidad. Y ya Marvel Studios probó que puede manejar esto con Logan en Deadpool y Wolverine. Este retorno sin duda trajo la atención y curiosidad de todo el mundo por ver cómo sale. Yo de mi parte creo que Marvel Studios por lo menos se tomó su tiempo y en serio se sentó a pensar un rato. Eso sí, ojalá ver un poco de Doom antes de las propias películas de los Vengadores, porque el tiempo apremia. Porque solo tenemos dos años antes de que el villano principal aparezca por primera vez, por lo que creo que sí o sí ocupa una aparición antes que la película de Vengadores. En conclusión, este concepto me emociona y creo que puede salir muy bien. Además, Marvel tiene demasiado a favor porque el mismo Doom es el villano principal de las Secret Wars de 2015. Pero como toda idea, lo que depende es la ejecución. Y bueno queridos amigos y amigas, hasta aquí llega el video de esta ocasión. Si te gustó, déjamelo saber con un buen hermoso like. Si no estás suscrito, es gratis, ayuda mucho. Sígueme en mis redes sociales y sin más que decir, me despido. Chao, chao.